Son las tres otra vez y algo se terminó Que tarde comprendí lo que me hace bien a mí Si el tiempo fuera un color Ahora que no estás y todos sabéis El mundo pesa y las horas se van así Cae sin ver, buscarte así Es casi lo mismo y yo no sé mentir Y sonreír Es más de lo mismo y voy viviendo Cambiando el aire, tapando el sol con las manos No hay nada que nos haga feliz aquí